Volvió el moreno, volvió el moreno, pero con lo mejor de los ochenta. Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia, una muchacha muy linda, muy rica y no hay buena familia. La rubia solo quería salir del yugo de su madre, y el moreno se creía que ella lo amaba más que a nadie. Llegó el día de la moda, llegaron los invitados, y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. El moreno se creía que iba a comer filete blanco. Cuando llegué al hotel, allá lo estaba esperando, un novio que ella tenía y matando al negro pa'l trabajo. Un novio que ella tenía y matando al negro pa'l trabajo. El moreno está, quiere pelear, el moreno está, que no quiere nada. El moreno está, que quiere pelear, el moreno está, que no quiere nada. Tiene los ojos con un petao, y yo lo que digo que está quemado. Tiene los ojos con un petao, y yo lo que digo que está emborrachado. El moreno está, que quiere pelear, el moreno está, que no quiere nada. El moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber. ¡Fuerza! ¡Mira! Y llegó el moreno otra vez. El moreno está, que quiere pelear, el moreno está, que no quiere nada. El moreno está, que quiere nada, el moreno está, que no quiere nada. ¿Cómo no? ¡Mambo! ¡Ay, bueno! ¡Me pongo malo! ¡Me pongo malo! ¡Sabor! ¡No, patrulla quince! ¡Ajuyín! ¡Recojan, niñitos! ¡Ja, ja, ja! Que llevó el sabor a él, la institución del merengue, patrulla quince, con fuerza. El moreno, que quiere, el moreno, que no quiere nada. Ese negro estaba... El moreno, que quiere... ¡Me pongo malo! ¡Gracias!